Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva review de un nuevo episodio de Monday Night Raw del 17 de agosto del 2020 Último round justo antes de SummerSlam, antes de nada mirad Pacherito, eh, nuevo pijamita de Looney Tunes, eh Comienza Monday Night Raw con una recapitulación un poquito de lo que ocurrió con Drew McIntyre, Rick Flair y Randy Orton La semana pasada cuando Randy Orton venció a Kenny Rawens y después atacó a Rick Flair, pues, haciendo del asesino de leyendas, acabando con una más Y es el propio Drew McIntyre quien da comienzo al show y, bueno, pues vuelve a recordar todo esto de lo que ha ocurrido la semana pasada Y dice que al fin y al cabo en SummerSlam no se enfrenta a un viejo de 71 años como era Rick Flair Se enfrenta a un gigante escocés que le va a patear la cara y justo cuando va a terminar las frases Retribution hace su primera aparición y única de la noche en bastidores, pues, destrozando todo, pues, en la golina position Y, sobre todo, pues, en el cuadro de cámaras y demás Algo que ya os dije la semana pasada y es que Retribution en Raw no entran al ring ni nada por el estilo Siempre montan desperfectos por fuera En cambio, en SmackDown sí que lo hacen por dentro Así que todo parece indicar que van a pertenecer a la marca azul Y aparece Drew McIntyre en Backstage después de un pequeño corte de comerciales Declarándose, ¿no?, como líder del vestuario Como ya vimos la semana pasada en SmackDown Algo parecido con Biggie, Baron Corbin, The Miz, Morrison, etc, etc En este caso Drew McIntyre se echa la marca roja a la espalda Y es Seth Rollins que viene a discrepar y dice Ey, 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 si alguien tiene que liderar, pues soy yo Y Ricochet, que estaba detrás, le recuerda que haber liderado, liderado tampoco Cuando no pueden liderar ni su propio stable Cuando han desaparecido tres miembros de los cinco que eran Y también le dice que, bueno, que a lo mejor está Rey Misterio esta noche Y dice Seth Rollins que si está Rey Misterio esta noche Le pateará el culo The Hard Business, uno de los stables más importantes Probablemente ahora mismo en Monday Night Raw Y uno de los que más tiempo acaparan en televisión Entran al ring y vienen a decir que Mientras el resto del grupo de Raw se queda en Backstage, ¿no? Acobardado, miedicas, ¿no? Sin querer salir para que les peguen Ellos van a salir y quieren retar Retribution Recuerdan que hace dos semanas Apolo Cruz hizo con la otra correa de los Estados Unidos Gracias, según él, a Retribution porque estuvo jugando con las luces Durante todo el combate Y eso le creó una distracción a él Y le impidió llevarse ambas correas a casa Por eso en SummerSlam está la revancha pactada entre ambos luchadores Y el que entra es Apolo Cruz a decirle que Lo único que hubo ese día Es la diferencia luchística de Apolo con MVP O sea que ganó básicamente porque es mejor Y MVP, pues bueno, le da a entender que le va a quitar el campeonato en SummerSlam Y Apolo Cruz dice ¿Queréis marcha esta noche? ¿Queréis marcha? Vamos a tener marcha ¿Por qué no un combate entre Seldon Benjamin y yo a esta noche, justo ahora? Y si gano, Seldon Benjamin y Bob y Lasley podrán estar en ringside Alrededor del ring durante la batalla por el campeonato de los Estados Unidos Y estos aceptan El combate se desarrolla normal Algo parecido a lo que vimos la semana pasada y semanas antes Entre Apolo Cruz y Seldon Benjamin Seldon Benjamin es un gran performer Apolo Cruz también, los dos son muy ágiles Y por eso importan siempre un combate algo vistoso Al final del combate Artur y Akira Toshawa empiezan a correr uno detrás del otro Recordamos que Artur la semana pasada le quitó el campeonato a Akira Toshawa 24-7 Como ya hizo el propio Akira Toshawa sobre Seldon Benjamin En una triple amenaza la semana anterior a esa Y entonces aprovechando esa distracción Apolo Cruz con un Fisherman Pin Sorprende y se lleva la victoria sobre Seldon Benjamin Nueva victoria para Apolo Cruz Que está en un estado de forma increíble Y tras el combate Bobby y Mipi entran en rimpos muy enfadados Y Seldon Benjamin conecta el Pair Contra Akira Toshawa que estaba Perdón, contra Artur que estaba fuera del ring Y la realiza la cuenta 1-2-3 Y Seldon Benjamin es de nuevo campeón 24-7 Y en el ring Mipi desafía a Apolo en un combate 3 contra 3 Esa misma noche que se busque dos compañeros Porque Mipi Bobby Lasley Y Seldon Benjamin le reta a un combate esa noche a eliminación Rollo Survivor Series Pequeño segmento entre esta chica rubia Que está apareciendo durante las últimas semanas Que debe ser de alguna serie o algo por el estilo Y Ángel Garza pues que nuevo está ligando con ella Cuando Ibar de The Viking Riders entra para pues bueno Cortarle un poco el rollo Y parece ser que a esta chica le gustan los hombros grandotes Con barba y con coleta No le gusta tanto Ángel Garza Que es un poquitín más delgado Bueno son diferentes tipos de cuerpo Al fin y al cabo parece ser que le gusta más Ibar Ángel Garza como que se pica un poquillo Y dice Ibar mira esta chisma de pollo De pavo o lo que sea Que le regala la chica al menos no está envenenada por ti Y Ángel Garza se siente muy ofendido Porque él no hace nada de eso Y le reta un combate más adelante Tirando el pavo Y nos vamos directos al ring de Modern Arrow Porque ese combate es justo el siguiente Ángel Garza y Ibar tienen un combate bastante interesante En el que bueno pues se muestra la fuerza de uno Acompañado de su compañero Eric Y en el caso de Ángel Garza Acompañado de Andrade y Celina pues como siempre Se muestran la fuerza de Ibar La agilidad la mayoría Al light cheat steel Como hacía Eddie Guerrero de Ángel Garza También es cierto que cada vez que sale un luchador mexicano Latino así con un físico parecido a Eddie Guerrero Todo el mundo El nuevo Eddie Guerrero Aunque su estilo de lucha no tenga nada que ver Pero bueno todo el mundo lo acabamos diciendo Combate que sin más La verdad otras veces puedo decir Un combate técnico Un combate muy ágil y entretenido Pero este combate la verdad es que fue Al final del combate se crea una distracción Como es más que lógico La aprovecha Ángel Garza Realiza ese nuevo finisher suyo Que es como una double drop kick Mientras el rival está apoyado sobre una rodilla En la lona Y 1-2-3 victoria para Ángel Garza Que de nuevo Se lleva la victoria En Mundial Euro Está bastante puseado Está bastante fuerte Ángel Garza Hasta en combates individuales Excepto alguna vez que tiene un rival Que es muy superior en estatus Pues normalmente suele ganar todas sus contiendas Así que estoy bastante contento con Ángel Garza Y una vez que termina el combate Aparece Ángelo Dawkins Y Demi Que es la chica rubia de esta que hablábamos antes En backstage En el titantón Diciendo que van a revelar un vídeo Después de comerciales Que va a mostrar toda la verdad Se llama Joe Explica Ahí en la mesa de comentarios Que debido a todo lo que ha ocurrido Con Retribute Y demás Han aumentado muchísimo las cámaras Y revisándolas Han encontrado un vídeo muy curioso Y después de la publicidad Ya en backstage Ahí está Ángel Garza Andrade De Celina Con Ángelo Dawkins Y la propia Demi Y aparece Charlie Caruso Dice que es lo que está pasando Y muestra en un vídeo Donde Celina Vega Efectivamente Como ya decíamos La semana pasada Le echa algo en la bebida A Montes Ford De la cual luego bebe Y se desmaya Y dice Ángelo Dawkins Lo dije Que había sido vuestra manager Ángel Garza Y Andrade Como que están un poco rayados Pero encaran a Ángelo Dawkins Y el que aparece Es Montes Ford Para igualar la balanza Y acabar con los aspirantes Al campeonato Por parejas Y ya está prácticamente Todo preparado Para ese gran combate Con la correa En juego En Saber Slam Se viene un segmento Deplorable es la palabra Que busco Mickie James contra Natalia Es un combate Que se pactó la semana pasada Como el regreso De Mickie James A los cuadriláteros De WWE Después de prácticamente Dos años Sin aparecer en pantalla Y me pareció Una vergüenza Que traten a Mickie James De esta manera Y a Natalia Que es otra leyenda También del wrestling femenino Porque durante el combate Justo al final Aparece Seth Rollins Y Buddy Murphy A reclamarle A decir toquerías A Samoa Joe Y lo que causa Es que ni siquiera Te estés dando cuenta De lo que ocurre En el ring Y Mickie James Pierde el combate Por descalificación Porque le pegan un codazo Y no es capaz Ni siquiera De levantarse Y volver al ring Un combate De apenas 3 minutos Digno actualmente De la televisión Por parejas De OLED wrestling Sinceramente Me pareció una vergüenza Me pareció una vergüenza Este segmento Simplemente para darle importancia A Seth Rollins Y a Buddy Murphy Seth Rollins y Buddy Murphy No te creas que aparezcan Para hacer algo relevante Simplemente es que Samoa Joe Comenta que Va a aparecer Rey Mysterio y Dominic Y se acerca Seth Rollins Y Buddy Murphy Y dice ¿Pero cómo sabes tú eso? Y dice Pues bueno En caso de ser así No van a llegar vivos A SummerSlam Porque les voy a pegar Tremenda paliza Básicamente Han estropeado Un combate Que era el regreso De Mickie James Que podría haber hecho 10 minutos Y haber tenido Un regreso bastante interesante Aunque luego perder a Mickie James Todo lo que quieras Y se la han cargado Simplemente para hacer Este pequeño segmento Las Samans y Bailey Son las siguientes En entrar al ring Para mofarse De que Asuka Va a retarlas a ambas En SummerSlam Primero a una Y luego a otra Y todo parece indicar Que es lo que yo os dije Primero luchará Bailey contra Asuka Y defenderá el campeonato De SmackDown Y después Asuka se enfrentará A Sasha Banks Y muy probablemente Se haga con la correa De Mondo en el rollo Creo que es lo más probable Y después en Payback Lo que sea Lo que ocurre Es que entra Sana Basler Y les recuerda Que lo que pase Lo que pase En SummerSlam Ella es la siguiente Que va a retar Al campeonato O sea que la da exactamente Muy igual Y después entra Asuka Y la redice Mira ¿Por qué no hacemos equipo Tú y yo Y nos enfrentamos allá A ellas esta noche Y así es Y comienza el combate Entre Sana Basler Asuka Contra las campeonas Por parejas De la WWE Y el combate Se está transcurriendo Normal Ya sabéis que Sana Basler Y Asuka Comparten que son strikers Que son luchadoras De golpe duro Y además Son luchadoras De sumisiones Además son bastante técnicas ¿No? Además Asuka viene De ese estilo De lucha japonesa Y Sana Basler Viene de las MMA Por eso sí Hay un poquillo ahí ¿No? De estilos diferentes De lucha En cambio Sasha Banks y Veid Es un estilo de lucha Muy WWE Estamos viendo Ese tipo de pelea En un 2 contra 2 Bastante interesante Hasta que Sana Basler Cae fuera del ring Y aprovecha Nea Jazz Que no la veíamos aparecer Desde la semana Hace dos semanas ¿No? De nuevo interrumpe Rae rompe el plástico Se lo tira encima A Sana Basler Y la ataca No se causa una descalificación Lo cual No lo entiendo Y el combate Continúa con total normalidad Y es más Aparte de haber sido atacada Es la que se lleva El combate Con ese Coquina Clutch Es una especie De Coquina Clutch Que es que no me acuerdo Ahora mismo Que tengo aquí apuntado Porque se ve que se me va a olvidar El Kirifuda Clutch Que es muy parecido Simplemente a la garra del cuello Es muy parecido también A lo que hace Asuka Se lleva el combate Sana Basler Haciendo rendir A Bayley Después de también Haber utilizado en Ringside Asuka Un Asuka Like Fuera del ring Así que todo apunta A que tal vez Sana Basler Y Asuka Sean las que reten Por el campeonato Por parejas En Payback No me extrañaría Absolutamente nada Imaginaroslo ¿No? Asuka vence A Sasha Banks Y se hace con el campeonato De Raus Sasha Banks Empieza a sentirse un poco mal Con Bayley Y en Payback Pierden el campeonato Por parejas Por culpa de Bayley Por ejemplo Entonces Sasha Banks Y Bayley Se enfrentarían en el siguiente Pay per view Por el campeonato De Smackdown Y Asuka Y Sana Basler Son campeones por parejas Y también luchan Por el campeonato De Mundo en el row En el siguiente Pay per view A este Así que me parece Una rivalidad Más que interesante Y me parece que está Bien escrito Y bastante orgánico Me gusta bastante La verdad No os voy a engañar Apollo Crews Pegar un poco por la parte De atrás Y de acto seguido También en backstage Tenemos a Drew McIntyre Conversando con Son Michaels Que es una de las Apariciones estelares De la noche Y la verdad Es que se ve a Son Michaels Que está refachero El tío Se le ve bastante bien Físicamente Y le dice Que le deje un poquito De espacio A él esta noche Para hablar por micrófono Y que siente Randy Orton Que le deje Que le deje a él Su espacio No sé si tiene esperanza De meter una Switching Music Pero bueno Las icónicas Retan de nuevo A Lynn Morgan Y a Ruby Riot A un combate Que se transcurre Pues muy parecido A lo que ocurrió La semana pasada Ruby Riot Esta vez no Lynn Morgan Lucha contra Peyton Royce Que se lleva de nuevo Una victoria Y también de nuevo Por un poco De que no funcionan Ruby Riot Y Lynn Morgan Juntas No terminan de funcionar Se estorban entre ellas Se molestan Y una vez más Riot Pierde el combate Porque Lynn Morgan Intentó ayudarla Cae fuera Bueno pues lo de siempre Y Peyton Royce aprovecha Y le aplica Una especie de Superplay Invertido Un Superplay Invertido A Ruby Riot Y de nuevo victoria Es que me sorprende Bastante O sea no es lo normal No es lo normal Pero ahí está Ahí está Peyton Royce Siendo pusheada De forma individual Y tengo ganas de ver Que es para Peyton Royce Tal vez una oportunidad Por el campeonato Yo creo que se lo puede Llegar a merecer Comenzamos con el primer segmento De Raw Underground De la noche De la tercera hora De Monday Night Raw Y vemos a Eric Va puleando A un rival Habíamos visto a Eibar Luchar anteriormente Contra Ángel Garza Pues ahora veíamos A Eric En Raw Underground Se ve una entrevista A Dove Siegler Pues fueron En Ringside De Raw Underground Y Eric le reta Subir al ring Dove Siegler Acepta Y después de estar Dándose un par de puñetazos Le hace un piquete de ojos Y un sleeper hole Llevándose la victoria Un piquete de ojos Que no es legal Y al final Lo que se acaba Pastando para la semana Que viene Es un combate Hablando de ello Lo que más Dólido Es ver como Le pegaba una paliza A su hijo Y él no podía Realizar Absolutamente nada Y que en SummerSlam Pese a estar mal Él estará en su esquina Y Dominic le dice Que él sabe A qué se enfrenta Él sabe Por qué ha firmado Un contrato Así que no Tampoco se tiene Que preocupar tanto Y que le dará Lo suyo A Seth Rollins Y hablando de este Aparece En el Titan Tone Diciendo que Quien se cree Que les va a pegar Una paliza En SummerSlam Y el propio Rey Mysterio Les reta A entrar al ring Y es ahí Cuando ya están entrando Al ring Que se salen rápidamente Rey Mysterio Dominic Dominic malherido Como que le duele Mucho todo Se aprovechan un poco De ello Seth Rollins Y se distraen Apuntando solo A Rey Mysterio Que físicamente Está mejor Y es Dominic Que por la espalda Entra con un palo De Kendo Y empieza A atacar a Seth Rollins Devolviéndole El ataque De la semana pasada Le da otro palo De Kendo A Rey Mysterio Y entre ambos Luchadores Destrozan Tanto a Seth Rollins Como a Buddy Murphy Dando por finalizado El segmento Y último careo De estos dos luchadores Justo antes de SummerSlam Y en el debut Más anticipado Para mí De la década El debut De Dominic Mysterio Y vamos con el combate 3 contra 3 El equipo de apuro Contra el equipo De M&P Y nada más Comenzar el combate Ali es eliminado Por Bobby Lashley O sea Me estás vacilando Ali O sea Vaya forma De hundir A tu midcard Me parece estúpido Entra Ricochet Un tío que en febrero Retó a Brock Lesnar Por el WWE Championship Y también es eliminado En apenas un minuto Es Apolo Contra 3 luchadores Selden Benjamin Se está riendo Porque es Selden Benjamin Quien eliminó a Ricochet Se está riendo Un poquito de Apolo Y se lleva una powerbomb También es eliminado Selden Benjamin Y cambia la balanza Se pone 1 contra 2 Y después de un rato Peleándose Apolo Cruz Consigue vencer de nuevo A M&P Lo elimina Se me ha olvidado decir Que cuando eliminaron A Selden Benjamin Y salió del ring Cedric Alexander Apareció corriendo Le hizo el remate Un movimiento 1-2-3 Y Cedric Alexander Se hizo con el campeonato 24-7 Quitándoselo Al propio Selden Benjamin A mi parece bastante interesante O sea Me gustó Sinceramente Que Cedric Aprovechara la situación Para hacerse con el campeonato Y hacerle daño Al equipo de M&P Así que tampoco sale Tan damnificado De este tipo de segmento Pero al final Bobby Lasley Con un full Nelson Le hace rendir A Apolo Cruz Llevándose al equipo De M&P De Hard Business La victoria En este 3 contra 3 Una victoria muy importante Porque llevaban unas cuantas semanas Que sin contar el rolpin De Selden Benjamin No consiguieron una victoria Que dijeran Que es un puñetazo Contra la mesa Pero es que Se llegaron a poner 3 contra 1 Apolo está muy over Ahora mismo Pero 3 contra 1 Además de eliminar A alguien como Ricochet Que ya ha dicho Que luchó contra Progresional Por el título O Ali Que es un luchador Que me parece súper talentoso Pues oye Dejan bastante bien colocados Incluso A alguien como Selden Benjamin Que hace dos meses Era un jover Y mira ahora Ha eliminado A nada más y nada menos Que a Ricochet Y acto seguido Tenemos un combate Pues yo creo que es como De revancha Por lo de la semana pasada O de lo que ha ocurrido Hace unos días Sobre el campeonato 24-7 Yo creo que el combate pastado Era un Akira Tosawa Contra Artrude Pero como Artrude Pide el campeonato Contra Selden Benjamin Luego Selden Benjamin Lo pierde a favor De Celica Alexander Todo en la misma noche Pues al final Akira Tosawa Se enfrenta a un Sendrick Que se supone Que está mal herido Pero aún así En apenas un minuto y medio Celica Alexander Se lleva la victoria Por cuenta de 3 Después del Lamparche Que es su remate Ese movimiento Ese rodillazo en la espalda Y 1-2-3 Víctora para Celica Alexander Que además Hace cuánto tiempo Celica Alexander No se llevaba una victoria individual Me pareció bastante Importante Y bastante bien O sea De los 4 que han estado Apolo Krius y Cedric Son los más pusheados Del bando Face De la mid-car En esta noche Pero al terminar el combate Aparece Selden Benjamin Corriendo Aplica otro Pay Deert Dentro del ring 1-2-3 Y se lleva el campeonato 24-7 De nuevo a casa Se convierte en 3 veces campeón Y Celica Alexander Creo que era 2 veces campeón 24-7 Hemos visto 3 cambios De campeonato En la misma noche Continuamos con Raw Underground Vemos al luchador brasileño Este que hacía Capoeira Como Eddie Gordo Del Tekken Se enfrentaba A Riddick Moss Un combate Que queda sin resultado Porque ambos luchadores Dan muy buen rendimiento Incluso se pegan Con el público Aliándose O algo así Una cosa muy rara No entiendo muy bien Los segmentos De Raw Underground Después aparece Marina Saphir Que es una luchadora Del Performance Center Que es de las Four Horsewomen Luchadoras de VPC Amigas de Shanna Baszler Y debuta allí Y vence a una luchadora local O Performance Center Lo que quieras Después aparece Naya Jazz Para atacarla por la espalda Y después hay un careo Entre Shanna Baszler Y Naya Jazz Y cuando parece ser Que va a dar comienzo A ese combate Entre ambas luchadoras En Raw Underground Naya Jazz Se larga de allí Huye Y bueno Pues se quedan en el ring Las 3 de las Four Horsewomen Sin contra la ronda Rosy Pues como triunfantes Así que al ojito Con el Raw Underground Que puede dar alguna Storyline incluso ¿Molaría traerlo Al modo Universo Nuestro? Yo creo que estaría Bastante interesante Y producido por todo Lo del veneno Y demás Al final Mounted Force Enfrenta a Andrade Cien Almas Que era un combate Que tenía que haberse hecho Hace dos semanas Combate bastante corto La verdad Andrade Cien Almas Pues demostrando Que es un ex campeón De NST Un ex campeón De los Estados Unidos Pero sorprendente Para mi Es que Bianca Belera Al final del combate Aparece para su Auxiliar a su marido Y provocar la distracción Del luchador mexicano Para que Mounted Force Con el movimiento Más poderoso Del Pro Wrestling Con un Roll Up Te lleva la victoria 1-2-3 Roll Pin Una casita Lo que queráis Son dos variantes De lo mismo Son pins sorprendentes Se lleva la victoria A Mounted Force En un combate 1-1 Contra Andrade Que no sé que pasa Con Andrade En combates individuales Que es que no gana ninguno En cambio Angel Garza Los está ganando todo Yo creo que la WWE Se ha decidido Por Angel Garza Para pusear No lo sé No lo sé La verdad Pero bueno Ya está todo preparado Ahora ya sí que sí Por el campeonato Por parejas De Monday Night Raw En Summer En un combate Que yo creo que es uno De los combates Más difíciles de predecir Porque es tanto viable Con que ganen el campeonato Por parejas Tanto Andrade Como Angel Garza Como que retengan Los Street Profight Y el segmento final Sale son Michael Salrin Para decir Hablar un poquillo Sobre Ric Flair Sobre que gran luchador Y que le conmovió mucho Ver las palabras Que le dedicaba A Randy Orton Y que le dolió muchísimo Ver como le reventaba A Randy Orton Literalmente Y le dice a Randy Orton Que da igual Lo que haga Que en SummerSlam Recibirá su merecido Ya sea una Claymore Una propia Swing Team Music Y justo cuando son Michael Se va a retirar Una promo bastante cortita Además que recordó Que Ric Flair Es lo único Que me se me olvidó decir Sin Ric Flair No habría Batista Randy Orton Triple H Drew McIntyre Etcétera Pues obviamente Igual que sin Dusty Rose Cuando son Michael Se está retirando del ring Aparece Randy Orton Y le aplica Un increíble RKO Además de una Punt Kick Súper rápida El asesino de leyendas Strikes Again Vuelve a atacar Drew McIntyre Entra corriendo Para intentar socorrer A Shawn Michaels Randy Orton Sale huyendo Y cuando está socorriendo Ya a Shawn Michaels Las que viene diciendo Estás bien tío Cuando se da la vuelta Drew McIntyre Recibe de nuevo Otro pedazo de RKO Y se larga rapidísimamente Randy Orton Y amigos Yo creo que es más que obvio Que el Main Event De SummerSlam Debe y tiene que ser Randy Orton Contra Drew McIntyre Con el WWE Championship De por medio Y esto amigos Ha sido Monday Night Raw En mi opinión Un pelín inferior Al de la semana pasada Si la semana pasada Le dábamos un 7 Este le damos a dar Un 6 Ha tenido cosas interesantes Hemos tenido más participación De Drew McIntyre En pantalla Lo cual me parece bueno Ser campeón Tiene que aparecer También es cierto Que rivalidades Como la del campeonato Por pareja Se me está haciendo Un poco pesada Son esas rivalidades Un poco de relleno En fin y al cabo Tiene que haberlas Siempre tiene que haberlas El Raw Underground No me gusta Retributor No me gusta Hay cosas que no me están gustando Ahora mismo de WWE Pero yo entiendo Que eso es opinión personal A mi esto no me gusta Y no por ello Es un mal producto Pero bueno Habrá que ver Como transcurre Las siguientes semanas Tenemos la semana que viene Se ha pasado ese Ibar contra Dove Ziggler En Raw Underground Y a ver que es lo que ocurre Este domingo En SummerSlam Porque el domingo que viene De la semana que viene Ya es Payback Van a hacerlo una semana después Porque yo creo que El lunes siguiente a ese Va a comenzar un draft En WWE Para separar algún luchador Para cambiar Entre marcas Y yo creo que esta vez Va a participar NST Como tercera marca Y podríamos ver Algún luchador de NST Que se va a Raw Y algún luchador de Raw Como Zedica de Sander Que podría irse A NST Puede ser bastante interesante Ese estilo De esas cositas A mi me parecería Bastante bien Ver a alguien como Ali Que no está teniendo oportunidad En NST Que a lo mejor Ahí sí que la tiene Habría que verlo Y habría que darle Una vueltecita Porque yo creo que Puede ser interesante Nada más amigos Yo me voy a despedir por hoy Quiero recordaros antes de nada Como siempre Que tenéis aquí Justo debajo En la descripción Todos mis canales Tenéis mi canal de videojuegos Tenéis mi canal friki Y también tenéis mi canal de Twitch Nos hacemos directo Prácticamente diario De hecho cuando estéis viendo este vídeo Probablemente Estéis en Twitch jugando al false guy Y si no lo estoy Y si no lo estoy Es porque a lo mejor Me ha dado mucha pereza Pero bueno Estamos haciendo directos Prácticamente de forma diaria Así que podéis suscribiros Haceros miembros en el canal Apoyar al canal de Mr7Rayman Para que siga viendo contenido Y suscribiros a mi canal de Twitch Donde prácticamente El 50% De la donación Va para mí En YouTube No tanto Pero bueno Siempre que todo apoyo Siempre está bien recibido También es el link de donaciones Y nada más Nos veremos como siempre En el siguiente vídeo Mañana tendremos probablemente Dos simulaciones Una de NST Con el campeonato de NST En juego Y otra del campeonato TNT De OLEDBlocking Hasta la próxima chicos Adiós